Este martes, Roberto Mora, más conocido como el cobrador de la caja, denunció que en una de las farmacias de la clínica bíblica se venden medicamentos con el logo de la caja costarricense de Seguro Social. Mora se enteró a través de un paciente que debía adquirir primetamina y sulfadiazina, medicamentos que compró en el centro médico y que venían membretados con el logo de la caja, situación que le pareció extraño, y decidió presentar una denuncia formal ante la fiscalía para que investigue lo sucedido. Así que creo que hay algo que no está funcionando como debe ser. Por su parte, autoridades de la clínica aclaran que no existe ninguna anomalía ni acto de corrupción, y afirman que hay medicamentos que, por su exclusividad para ciertos padecimientos, no son lo suficientemente atractivos para las casas farmacéuticas para traerlos, y se deben adquirir por medio de la caja. Así mismo, indican que desde el año 2016 se aprobó un protocolo para que la caja costarricense de Seguro Social facilite a clínicas privadas en caso de que requieran uno de estos medicamentos, vendiéndolos a precio de costo. Trata de un medicamento para una enfermedad infecciosa que se utilizó para una paciente específica, con un medicamento que es importado única y exclusivamente por la caja costarricense de Seguro Social. Existe un procedimiento, un protocolo aprobado en el año 2016 por el Consejo de Gerencias de la caja costarricense de Seguro Social que autoriza a la caja a proveer de estos medicamentos al sector privado o a los hospitales, a quien sea que lo requiera, bajo un mecanismo en el cual con una receta médica que esté debidamente avalada y certificada que el médico puede recetar esos medicamentos. Según argumentó el director médico de la clínica bíblica, estos medicamentos se usan para enfermedades muy específicas como tratamientos contra la tuberculosis, rabia u otro tipo de infecciones y solo cuando un paciente lo requiere se solicita a la caja. Asimismo manifestó estar anuente a cualquier tipo de consulta ante dicha denuncia y aclarar la situación. Gracias.